Buenas tardes a todos, muchas gracias al Comité Organizador de los Estudiantes por haberme considerado en este coloquio evento importante para el INECOL y para mí también. Esta plática es una especie así como de terapia, como de catarsis, como algo politico, de confesión, algo así, en donde quiero quitarme, tirar la piedra de típila finalmente. Y por eso hasta dejé que Tami presentara, porque yo sabía que no iba a ser muy… bueno, estaba algo más fuerte, pero sí, me arriesgué a eso. Entonces lo que quiero presentar es esta idea de la abundancia y su relación, la abundancia de las especies y su relación con el INECOL y el título oficial es la historia de la típila bolsa. Y Tami dijo a qué se refieren las tres bolsas, entonces yo les voy a contar la historia de la típila. Bueno, en la naturaleza, la distribución de las especies o la distribución de las poblaciones de una especie no es un gen en términos de sus números poblacionales. Existen sitios donde hay muchos individuos, sitios donde hay pocos individuos. Esa es la regla, digamos, así sucede. Y esto se ha probado, se ha probado en muchos grupos de diferentes tachas, de plantas, animales de todos tamaños, y funciona así que hay muy pocos sitios en donde existen números poblacionales, órdenes de magnitud más altos que la mayor parte de los sitios, esos hardwoods. Otra de las observaciones que se han hecho en la naturaleza es que existe una fuerte autocorrelación espacial en los patrones de abundancia, de abundancia dentro de una especie, dentro de sus típicas de distribución. Los sitios más cercanos tienden a tener abundancias más parecidas. Y eso es un efecto también de la autocorrelación que existe en el ambiente, las variables de la mía. Y una tercera es que se ha hecho un dogma ahí en este punto en donde se piensa que hacia el centro de la distribución geográfica existen las mayores abundancias, ya sea las orillas, menores abundancias. Y sí, o sea, sí se ha observado en algunas especies esto. Pero lo que sucede es que hacia el centro de la distribución geográfica hay altas abundancias y bajas abundancias, y en la periferia normalmente hay bajas abundancias. Pero esta idea, esta hipótesis, que se llama centro abundante, pues se ha tomado como dogma, y a partir de esa como supuesto de cómo está estructurada la distribución de las abundancias, se han generado cientos de trabajos en donde lo interesante de las hipótesis que se generan a partir de este supuesto no probador, son donde están aquí las cajitas rojas contradictorias. Hacia la orilla hay mayor variabilidad genética, dicen unos, no, hacia la orilla hay menor variabilidad genética. Entonces, es bien interesante ver que, como luego lo menciona, sobre la arena momentiza se están generando este tipo de hipótesis. Zagarino y sus colaboradores probaron con datos si esto era cierto o no era cierto, si existe esta relación centro abundante, y encontraron que en un porcentaje menor a la mitad, todos los estudios que analizaron, si se puede disfrutar esto, pero la mayor parte de ellos no. Bueno, entonces, ¿qué mecanismos generan que haya una distribución heterogénea de la abundancia en la distribución de una especie? Se han invocado diferentes, la dispersión, la tolerancia fisiológica, hay varios, hay varios, son dos ejemplos. Pero el que tiene más sentido común y el más simple lo propuso James Brown. Y dice, bueno, es que seguramente es que haya muchos individuos refleja que las condiciones son apropiadas para la especie. Y si hay pocos individuos, seguramente hay algo que está haciendo que no puede haber muchos. Es un pasado sencillito, no es así, en el sentido común. Y él se basa en el concepto del nicho ecológico. Es decir, donde hay buenas condiciones del nicho ecológico, pero ahí hemos tenido más que donde las condiciones del nicho no son tan buenas. Entonces, si nosotros estamos en este coloquio, durante años hemos estado trabajando con esto que se llama modelación de nichos ecológicos, pues suena parecido, no suena como que algo nos puede informar. Entonces, lo que hacen los métodos de modelación de nichos ya saben que es que caracterizan las condiciones en donde están las presencias de las especies. Y de esta manera, depende del aparato, el sistema que ustedes utilicen para modelar, pueden generar mapas de distribución binarios, de consenso, o percentiles, o probabilísticos. Depende del tipo de herramienta que ustedes utilicen. Si vemos los probabilísticos, uno esperaría que las probabilidades no se quedan mal sobre la favorabilidad del ambiente para la especie. Y si es más favorable para la especie, uno esperaría que las abundancias fueran más altas en esos sitios más favorables. ¿No? Bueno, pues, pues no. O sea, resulta que que por lo menos algunos de los métodos de modelación que generan probabilidades de ocurrencia, como se dice, pues no informan mucho sobre qué tan adecuado es para las especies. De hecho, recientemente han salido publicados dos trabajos. el primero de ellos en donde analizan utilizando el máximo a varias decenas de especies para ver si existe esta relación entre abundancia y los valores de probabilidad fundados por máximo. Y lo mejor que puede hacer es detectar cuáles son los límites máximos de las abundancias. Pero no existe una relación correcta. En un trabajo más reciente todavía de los colegas brasileños, solamente con una especie y con el jaguar robaron varios métodos de modelación y para poner contento a Rosalto Telles que el clima es el que da mejor resultados para explicar la variación de la abundancia. Pero fíjense cuántos métodos se utilizaron con dos diferentes grupos de datos y lo poquísimo que explica en la mayoría de ellos. Y lo peor es que pues ustedes están utilizando dos métodos probabilísticos y cada uno saca sus probabilidades de forma que lo hacen. Pues entonces ¿qué nos están informando? ¿Qué quiere decir eso? Surgen dos preguntas. ¿Qué significa esas probabilidades entonces? ¿Podemos creer así como medida de favorabilidad? Incluso ni siquiera se relacionan estas medidas de favorabilidad entre sí y entre estos métodos. Entonces en realidad es una pregunta abierta que voy a explorar. Y otra pregunta es ¿podemos modelar la abundancia de las especies? Es la primera pregunta no la voy a ocupar en esta plática porque ni siquiera sé. Hace muchos años digamos que cuando estaban creciendo esto de la teoría de un nicho propuesta por Pochison Maguire hizo unos experimentos con microorganismos en donde midió la adecuación de estas especies en condiciones controladas y lo que encontró fue que el nicho ecológico entendido así como ese hipervolumen tiene una estructura interna y las condiciones óptimas para la especie tienden a estar hacia el centro o el centroide digamos de ese hipervolumen y que conforme uno se va alejando de ese centroide las condiciones se vuelven cada vez menos favorables y entonces eso lo esperaría uno puede generar la hipótesis de que conforme uno se aleja del centroide las abundancias tendrían que y que creen y pues esta fue la idea que estuvimos persiguiendo hasta que consiguió una víctima cuando volvía a México el alumno Daniel que quiero que se fijen bien en la fecha de cuando se tituló de maestría 2006 esa es parte de nuestra confesión y empezamos con una de las especies emblemáticas para nosotros porque fue la que Greenell utilizó para su artículo clásico de Nietzsche y entonces tomara el mismo que está en el folio lo que necesitamos para probar esta idea son datos sobre la abundancia en diferentes sitios en donde se encuentra la especie entonces siendo una especie de ave en Norteamérica utilizamos los datos del Greening Reserving necesitamos las dimensiones o los ejes del nicho que caracterizan a las condiciones que son favorables para la especie utilizando lo que todo mundo utiliza que son los datos del working nuestros métodos de reconstruir este nicho ecológico no importa cuál algoritmo utilizar y lo único que queremos es caracterizar esto las condiciones apropiadas para la especie y una vez que uno realiza el modelo y lo proyecta en el espacio y saca el mapa si el mapa se parece a lo que se supone que es donde está la especie quiere decir que vamos por buen camino porque estamos utilizando las variables adecuadas y eso es fundamental una vez que tenemos este mapa lo que hicimos fue extraer la información ambiental de cada uno de estos píxeles caracterizar el perfil climático de los sitios de presencia de la especie y obtener el centroide es decir la media de las zonas en donde se distribuye la especie para cada uno de los valores entonces ahí ya tenemos el centroide y lo siguiente fue medir la distancia de cada uno de los sitios en donde está la especie donde tenemos valores de abundancia hacia este centroide y finalmente buscar la relación que existe entre la abundancia y la distancia del centroide y este fue nuestro primer resultado fíjense ustedes que existe una bastante buena capacidad de explicar la abundancia a partir de la distancia el centroide eso nos entusiasma bastante entonces pues ahí para contrastarlo con con el dogma este en la biografía de la hipótesis centroabundante pues calculamos también el centroide geográfico que en esta especie por tener una distribución en forma de dona pues cae en el ombligo de la dona entonces es donde no está la especie pero calculamos la distancia de cada uno de los puntos hacia el centro geográfico para ver qué tanto podía explicar esto la abundancia y pues salió lo que esperábamos que no le iba a poder explicarlo mucho en principio porque el centro está donde no está la especie esto nos entusiasma probamos también qué tanto explica el máxel que pues ahorita está encontrado la abundancia pues también observamos y lo repetimos con una serie de especies para las que consiguió los datos Daniel encontrando básicamente los mismos resultados esta es la distancia de control de ecológico esta es la probabilidad de mindset y esta es la distancia geográfica entonces van a ver ustedes en las diapositivas que esta relación se mantiene más fuerte en la distancia de control de ecológico con respecto a las probabilidades de máxima de la distancia de la distancia de la distancia ustedes pueden ver aquí en la serie actual eso sucedió hace en el 2005 por allí 2004 2005 en todas estas especies nos salimos de los aves y buscamos datos de otras especies de mamíferos encontramos de mamíferos encontramos hasta la misma tortuga y todos está funcionando más como si bueno entonces pues yo estaba muy contento y empecé a presumir los resultados con todas mis colegas y pues lo que también comentaba que pues todos lo recibieron muy bien animándome andale puse a pollita puse a pollita puse a pollita y la pasada y la pasada y la pasada bueno ¿por qué funciona este? bueno tiene que ver o sea la lección más importante de todo esto es que si la ecología es lo que nos está explicando mejor los patrones de abundancia y no es la geografía ese es uno de los resultados más importantes y esto nos sirve o tiene el enorme ventaja de que si nosotros conocemos la relación que existe entre la distancia del centro y la abundancia por medio de esas ocasiones de regresión entonces lo podemos mapear y podemos obtener una nueva forma de expresar la distribución geográfica a partir de la distribución de sus abundancias entonces todo esto esto está muy bien incluso si no tenemos datos de abundancia podemos nosotros estimar las distanzas al centro y eso la tesis de Carlos de Aries que está ahí sentado su tesis de doctorado fue probar esto con datos de los venados por la muerte en México en dos zonas específicas de México y lo que él encontró es que existe la posibilidad de mapear la abundancia de las especies a partir solamente de la distancia al centro si no tenemos datos de abundancia este mapa es un buen proxy de la abundancia para el tema pues ya ya estaba todo me tardé pero bueno lo mandamos lo mandamos la primera vez en 2009 nos lo votaron lo volvimos a mandar en 2010 lo volvieron a votar lo volvimos a mandar en 2011 y ahí nos dijeron si tienes elementos para poderlo publicar pero tienes un problema tú estás utilizando los datos que tienen información de abundancia para hacer tus modelos de nicho y esos datos los estás utilizando también para hacer las relaciones ahí hay circularidad entonces utiliza un conjunto de datos solo de presencias que no sean los mismos donde están las abundancias genera tus modelos y ya las relaciones no iba a tener muchas diferencias según yo pero o sea si tenía razón en cuanto a circularidad hay que hacer pero eso implicaba repetir todo el análisis y esa vez ya no lo hizo ya no lo hizo nadie sino que sí y esta es la historia de la tercera voz